Todas las empresas están muy pendientes de lo que está pasando en seguridad y salud ocupacional, prácticamente se ha vuelto un tema de moda en el cual todos estamos de cabeza, sobre todo las personas que están en estas áreas y los representantes legales de cada una de las empresas. Yo un poco conversaba con la persona de seguridad de mi empresa, que no es Julio, y yo le decía, pero bueno, o sea, ¿por qué ahorita se les ocurre, o sea, ahorita, espero hace un año un poquito más, se les ocurre, empezamos a montar por todas estas cosas y ponernos a correr? Bueno, y claro, lo que él me dice es, mira, esta normativa está vigente desde el año 85, no se trata de que la acaban de poner ahorita que hay que cumplir, sino que ahora ya están haciendo efectivas las multas y las sanciones, entonces por eso es que ahora todos estamos corriendo. Sin embargo, este es un tema muy importante que todos tenemos que tomar en cuenta, porque es por la salud de nuestros trabajadores. Bueno, yo soy creyente de la empresa ANC Ecuador, en esta empresa nosotros una de las líneas que manejamos, una línea muy importante es todo lo que es equipos de protección personal, por eso a nosotros nos ha tocado especializarnos y conocer mucho más a fondo de todo lo que se trata, o sea, de todo lo que es estos temas de seguridad, para poder asesorar a todos nuestros clientes sobre qué es lo que deben utilizar, porque ahora, como ustedes saben también, no solo basta con decir, ok, yo le voy a dar a mi empleado una mascarilla, un casco, una orejera, sino que esto tiene que estar fundamentado con mediciones y principalmente con mediciones. Entonces, lo que hemos organizado ahora es un poco una charla para ver a nivel general de qué se trata esto, para que podamos aclarar cualquier duda. Nosotros, como les digo, nos hemos intentado especializar en todo lo que podamos sobre esto, por eso le hemos pedido a Julio Cruz, que actualmente es la persona encargada, al ser el más especializado en todos estos temas de seguridad y salud, él tiene una maestría, es la persona encargada de manejar toda la zona del Oriente, todas las petroleras que son las que más metidas están en este tema, porque como son las empresas más grandes, son empresas del gobierno, son las que más avanzadas están en esto y las que más están en los ojos del gobierno. Entonces, bueno, como yo les decía, Julio Cruz está trabajando en AMS Ecuador, está muy especializado en el tema de seguridad y salud, y tiene su maestría en este tema. Entonces, Julio, por favor, para que nos comentes un poquito sobre este tema. Hemos acordado que cualquier pregunta que tengan durante la presentación la hagan en ese momento y nos esperamos hasta el final para ser un poco más dinámico. No sé si ahorita tienen alguna pregunta. ¿No? Ok. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Como les dijo Andrés, el nombre es Julio Cruz. Yo soy economista de profesión, a la par con el título de magíster en prevención de riesgos laborales. Manejo mucho lo que son temas estadísticos. Bueno, y trato de complementarlo con la maestría en lo que son temas de seguridad. Me gustaría, antes de todo, el tema de seguridad es un tema bastante amplio. Bueno, quisiera que seamos bastante participativos, que yo sé que cada uno tiene una industria o representa a una empresa donde puede comercializar bienes o servicios de diferente tipo. Entonces, voy a tocar de hacer un poquito, es un tema demasiado amplio, pero hemos querido abarcar temas técnicos, temas de orden legal, temas de orden de conciencia. Entonces, me gustaría mucho, no importaría hacerlo esto muy interactivo y en el momento que alguien tenga alguna duda o quisiera participar, podamos interactuar mediante la charla. Partamos con lo que es seguridad industrial, los aspectos técnicos y los aspectos humanos. Bueno, a recalcar un poquito, no sé, ya todas las personas que, como decía Andrés, esto está de moda. Más que de moda, está siendo presionado por todo lo que son Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto de Seguridad Social. Bueno, esto, hay muchas charlas, muchas capacitaciones que se han venido brindando, sin embargo, es bueno hacer énfasis en esto, la seguridad industrial, los aspectos técnicos y los aspectos humanos. Principalmente se viene con fuerza todo el tema de seguridad industrial luego de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza el desarrollo industrial. Las empresas empiezan a hacer todo lo que es producción en serie y se dan cuenta que empiezan a tener más que accidentes que les ocasionaba, porque era muy fácil reemplazar a una persona a la otra. Lo que más influía o afectaba era el tiempo de respuesta, el tratar de poner a otra persona que tenían, es el talento humano. Vemos principalmente esto, luego de esto ya, ahora, digamos, en la actualidad, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Es de cerrar el círculo de seguridad que se entendía antes como solamente la pérdida de una persona o la pérdida de tiempos o la pérdida de dinero, sino también se viene implementando en un sistema de calidad, que es el que nosotros podamos producir mayor cantidad, obteniendo menos errores de accidentes y obteniendo de igual manera, o sea, menos prejuicios para la empresa. Partamos en lo que es el trabajo. El trabajo es en conjunto de actividades realizadas en el esfuerzo físico-mental, está realizado por las personas, con el objetivo de alcanzar una meta, la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Todas las personas que trabajamos, trabajamos para esto, ¿no es cierto? O de una u otra manera para satisfacer nuestras necesidades económicas. Es el principio de todo esto. El trabajo también, ¿verdad? Esto es súper importante. Muchas personas de los conceptos habituales pensamos que es para el tema económico principalmente, pero esto ha demostrado que muchas personas trabajan para satisfacer sus necesidades de ego. Entonces, dentro de esto también es súper interesante. Vamos a ver variables después que se concatenan una hacia la otra y vamos a poder atar cabos. Dentro de las generalidades que tenemos en el trabajo existen los riesgos. ¿Qué son los riesgos? Los riesgos es por qué estoy aquí y por qué las personas han empezado a invertir. Las empresas invierten para que no ocasionen accidentes. Los riesgos están presentes en cualquier actividad. Para esto es necesario conocer la naturaleza del trabajo. Obviamente, ahorita me estoy enfocando más a lo que son temas laborales. Entonces, decimos que es necesario conocer la naturaleza del trabajo. El desarrollo tecnológico permite los avances de los procesos productivos. De igual forma, las medidas preventivas deben ir a la par. La nueva tecnología, nuevos riesgos de accidentes, nuevas enfermedades ocupacionales. Esto es súper importante, ya que yo siempre comparo la seguridad industrial con los que son avances tecnológicos. De la misma manera, nosotros, como decía Andrés, yo pertenezco a una empresa que nosotros somos especialistas de distribuir equipos de protección personal. En este tema se ve muy claramente cómo van desarrollando tecnológicamente. Se van desarrollando y van a haber mejoras, yo diría, anuales muy importantes que marcan la diferencia de una hacia la otra. Y es muy importante acá. Muy importante que cada uno para producir en el tema de desarrollo, en producción, necesitamos innovar tecnología, así como especializar a gente, ¿verdad? Esto implica que las personas que tienden y que van a manejar este tipo de maquinarias o que van a manejar este tipo de tecnologías nuevas estén capacitadas para hacerlo. Al igual que cualquier otro trabajo, una persona no capacitada, es el doble, va a tener el doble de riesgo en una compañía, el ponerlo a cargo o que maneje a una persona que no sabe hacer. Porque esta persona, sabiendo qué puede hacer, puede emitir varios procesos o varios pasos previos. Y no solamente generar un accidente hacia él, sino hay un accidente en cadena. Este es el ciclo. Este es el ciclo de la seguridad. Es muy sencillo. ¿Por qué trabajar con seguridad? Porque el ser humano tiene el derecho de trabajar con salud. Tanto de una parte, como trabajadores, como empleadores, están en el derecho, unos de brindar seguridad en la salud y el otro de obtener seguridad por el trabajo que hace. Tanto trabajador como en las condiciones de vida y de trabajo. Una persona también necesita, dentro de sus condiciones de vida, buscar la salud. Indistintamente de que una persona pueda fumar o que use algún tipo de estupefaciente. Lo que es inherente en el ser humano, que podamos buscar salud. Dentro del ciclo de trabajo, tanto trabajador como en las condiciones que tenemos, para que podamos los trabajadores, el objetivo es que ellos puedan desarrollar las actividades con salud. Esto es muy importante. La seguridad de higiene debe incluir en toda formación laboral. No como un complemento, sino como una parte primordial. Por ello es necesario vivir la seguridad de higiene como parte integrante de toda nuestra tarea y de nuestro quehacer diario en el puesto de trabajo. Suena realmente como una fábula o como que las personas ahora dejamos un poquito a un lado de la seguridad antes. Sin embargo, ahora hay multas y exenciones que van a obligarnos a tener que llevar esto. Lo óptimo sería concientizar y saber que nosotros estamos, yo en mi caso, y ustedes como empresarios o gente que tienen a cargo, personas, tienen la responsabilidad de hacer que los trabajadores tengan un buen ambiente de trabajo. El primer deber de negocio es sobrevivir y el principio guía de la economía comercial no es la maximización de actividades, sino de evitar las pérdidas. Mucho más importante, se va de un lado hacia el otro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decimos? Una persona trabaja bien en un ambiente de trabajo, sin embargo, ¿qué me interesa también a mí? Me interesa no generar pérdidas, me interesa maximizar mis utilidades. ¿Qué pasa si en un ambiente de trabajo una persona tuvo un accidente, aparte de ese cadeno que un día no pude producir y que al final tengo una multa de 180 veces, tal vez, el salario de lo que percibí del señor y aparte quedo a cargo de lo que son prótesis o indemnizaciones a terceros? Una pregunta, no sé si va a dar un regreso después, pero lo que hemos visto nosotros es que, sería importante aclarar un poquito de eso, que cuando, si se da un accidente o hay alguna empresa, le conviene y es mucho más, porque muchas empresas tenemos, o sea, cuando existe un accidente, nos preocupamos mucho y, como tú no sabes, habría que hacer, pero es mucho más competente para la empresa que sea la misma empresa la que informa y el robo al ministerio sobre este accidente. Pero esos temas son sumamente importantes. Yo preparé solamente una parte de marco legal, en la cual, son pautas muy generales, pero que ayudan muchísimo. Te digo, por ejemplo, qué hacer en el caso de un accidente inicialmente. Lo primero que haces es reportar. Es una obligación legal. Es una obligación legal. Y por eso ahora nosotros vivimos un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. De tal manera que si uno, digamos, está cumpliendo o no ha cumplido el porcentaje que es del 80%, o que normalmente, digamos, que el gobierno o que el Estado propone que debamos cumplir al menos eso, por lo menos no vamos a ser auditados o no va a haber una sanción tan grave como un cierre de una empresa. Lo que sí pudiera pasar si uno no está al día en sus obligaciones. Vamos a hablar de esto del marco legal un poquito más tarde. Vamos un poquito en orden. Tenemos lo que es la cadena de riesgos. Es importante comprender la cadena de riesgos y de consecuencias. Como vemos, está muy claro lo que son las consecuencias por los factores de riesgo a los cuales nosotros estamos expuestos como trabajadores. Si bien es cierto, una persona que tal vez tiene mayor capacidad o está en riesgo o en peligro latente mucho más una persona que trabaja, digamos, manejando una maquinaria de alto peligro a una persona que trabaja ejecutivamente en sus escritorios. Sin embargo, una persona que también sale a una reunión en su auto hay un choque, digamos que se reporta como un accidente itinerario. También es un accidente laboral. Entonces, todos los riesgos generan las consecuencias. En accidentes de trabajo, la gente ambiente, en enfermedades ocupacionales, desencadena pérdidas en materiales y tipos de herramientas y en gente y el ambiente. me voy a enfocar también bastante en lo que es el tema ecuatoriano ya que es la que a nosotros nos interesa. Hay organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, como la ANAYOS, como OSHA, los organismos que son reguladores y que de igual manera son organismos de los cuales donde parten toda la legislación para nuestro sistema. En nuestro caso, nosotros tenemos el SARP, que es el sistema de auditorías de riesgos del trabajo. Este es el proceso de control de riesgos del SARP. Identificación, medición, evaluación, control, seguimiento y mejora continua. Como ven, o sea, nuevamente vuelvo a recalcar que esto es, o sea, estamos hablando de un tema de sistema de gestión que nos lleva a un proceso de minimizar errores y de tratar de alcanzar la calidad en un nuevo proceso que es el proceso de calidad dentro de la compañía. Diferencimos qué es riesgo y qué es peligro. Antes habíamos hablado que las consecuencias que tendrían los riesgos, pero es de suma importancia el poder identificarlos. El peligro es algo persistente que tiene el potencial de convertirse en riesgo. Tenemos peligro absolutamente en cualquier cosa. El riesgo está mucho más cercano a nosotros. Decimos que el riesgo es la combinación de la probabilidad y de la consecuencia de ocurrencia de un evento identificado como peligroso. dentro de lo que es la clasificación de los riesgos, dentro de las compañías, la OIT fue quien emitió todo este detalle de riesgos y son los riesgos que se consideran dentro del sistema de gestión de riesgos en el Ecuador para cualquiera que se considere un accidente laboral o una enfermedad ocupacional, que son riesgos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, aeronómicos, psicosociales y el último que ya está dentro que es el riesgo ambiental. Dentro de la clasificación para entender un poquito de lo que son los riesgos, como decía la OIT y la ACGIH que son los organismos internacionales son quienes han definido lo que son los riesgos. Dentro de los factores físicos tenemos ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, puede ser alta o baja, puede ser temperatura alta trabajando a un nivel de yo que sé se le ocurre un ambiente encerrado totalmente donde las personas demandan más sudor o baja después de un cuarto frío, presiones anormales, radiaciones, ionizantes, no ionizantes y electricidad. Como vemos cada uno de los factores se adapta a ese tipo de industria o ese tipo de empresa donde nosotros trabajamos. Digamos que una persona trabaja en una fábrica de plásticos, tal vez va a tener problemas para lo que es temperatura, iluminación, las personas que trabajan en construcción y que son encargadas de operar que van a tener mucho peligro por lo que son vibraciones y ruido. Dentro de esto también tenemos factores mecánicos que comprenden maquinaria, herramientas, instalaciones de trabajo, trabajos en alturas, trabajos subterráneos, equipos de ISAR, equipo pesado, vehículos, orden de las áreas de trabajo y espacios confinados. Yo diría que este factor de riesgo es el factor de riesgo donde mayor consecuencia hay y donde mayor peligro existe y donde mayores accidentes se han reportado o no se han reportado pero la gente ha sufrido por decirle de una manera muy simple lo que son lesiones. También tenemos factores químicos que comprenden polvos, minerales u orgánicos, fibras, humo, gases, vapores, aerosoles, nieblas, líquidos. Se resultan aspectos relativos al transporte, almacenamiento, etiquetado, tras base, hojas de seguridad, reutilización y manipulación. Esto es súper importante en las MSDS. Fíjenseles una pregunta, ¿ustedes saben lo que es una MSDS? No, nadie sabe lo que es una MSDS. Voy a hablar de esto porque esta es una herramienta muy importante para todos. El MSDS dentro de lo que son riesgos, factores químicos, de una u otra manera todas las personas que producen requieren materia prima. Al adquirir materia prima, la materia prima tiene compuestos, ¿verdad? y su mayoría son químicos. El MSDS es el Material Safety Dataship, es una hoja de seguridad donde nos explica todos los aspectos relevantes que comprende seguridad, comprende en relación a la seguridad del material que nosotros estamos comprando. Voy a hablar de esto muy brevemente acá. Terminamos lo que son factores de riesgo, los biológicos, relacionados con salud, la seguridad, agua para consumo humano, alimentación, bacterias sanitarias, campamentos, almacenamiento de desechos, presencia de vectores, animales peligrosos, sustancias, sensibilidades, diarios de origen vegetal y animal. Esto se complementa con un programa de bioseguridad siempre y cuando fuera el caso. Sumamente importante, yo estoy trabajando en el oriente, dentro de un riesgo biológico, yo tengo que me pique y yo tenía, me demoré realmente en vacunarme por cuestión mía. Decían, te pican ovas que te va a picar un mosco, es muy difícil que te caiga algo, es más fácil que te caiga algo a que te puedas cortar por ahí para el muerte de una antitetánica. Vi ahora una cosa que me inversionó muchísimo, una persona con una herida de aquí hasta el codo. Yo pensé que se había cortado, era la picadora de un mosco, tenía almacenado alrededor de 25 huevos adentro de su piel. Entonces, es muy importante también que nosotros podamos reconocer todos los riesgos. Factores ergonómicos realizados con la fuerza, posición, levantamiento manual de cargas, frecuencia y repetibilidad del interés. Sumamente importante, personas que envasan, personas que tapan medicinas, que tienen que manejar inclusive o estar mucho tiempo en posiciones consecutivas e iguales. Y los factores psicosociales, dice, se incluirán reglas respecto a qué medidas preventivas se aplicarán para evitar daños a la salud o estados de desinsatisfacción originados por la organización del trabajo, rotación de turnos, jornada nocturna, nivel y tipo de remuneración, tipo de supervisión, relaciones interpersonales, nivel de responsabilidad y presión, aspectos psicosociales del VIH, SIDA, en lugar del trabajo, la discriminación. Esto es lo que es donde menos se ha trabajado. Sin embargo, el país es donde está desarrollado el tema de sistemas de gestión de prevención de riesgos. Es uno de los temas donde más aspectos legales o intervención legal hay. Una persona se puede quejar de que le pasa absolutamente todo, de que está siendo aposada por su jefe, de que le tomaron una foto y ella no quería. Yo conozco empresas aquí donde, por eso es muy importante, bueno, antes de eso, que ustedes definan muy bien lo que son políticas dentro de su organización. Parece un paso, un proceso muy sencillo dentro de lo que es el sistema de gestión, hay un área que se llama el área administrativa, donde inicialmente te dice ponga la política de seguridad de tu empresa. Política de seguridad y la política de la empresa. Si una persona incumple con esas políticas, tiende a ser despedida en los casos, porque en otras inclusive puede ser demandada. Política del reglamento interno. En el reglamento interno, pero también tienes políticas de seguridad. Como te decía aquí en los factores psicosociales, por ejemplo, miren lo que dice, o sea, evitar daños a la salud, estados de satisfacción originados por la organización del trabajo, rotación, turnos, jornada nocturna, legalmente una persona no puede ser despedida. Sin embargo, hay maneras de poder, o sea, puede ser despedida, pero se para bajo la ley en muchos aspectos. ¿Puede ser despedida porque? Porque una persona necesita de una causa, o él necesita haber provocado para que tú puedas hacer un despido intempestivo, a menos que la persona pueda... Cuando sales del visto bueno, cuando sales del visto bueno, sí. Sin embargo, digamos que yo no me siento bien con una persona que trabaja a mi lado. Entonces, es una persona muy conflictiva, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo demuestras eso ante tus autoridades? Y el momento que tú sabes eso, de una u otra manera la persona te cayó mal y siempre está con problemas. O sea, ¿sabes qué? No me cayó por esto, te voy a despedir. No. O sea, la persona, de parte y parte, legalmente, uno debe protegerse y saber también que está haciendo lo correcto. Pero hay maneras de poder manejarla a esto, como son rotación, puestos de trabajo, cambios de horarios, digamos, traslado de un lugar a otro, siempre y cuando esté bajo el consentimiento y también cuando una persona, cuando el empleador sepa que la persona está aceptando de cierta manera la acción que están tomando. Algo sumamente importante y que les debe interesar a ustedes. ¿Cómo ven el tema de sindicatos? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo ves como sindicato? Mal. ¿Le ves mal? Ya. El artículo 2393 que va a salir el 20 de enero con el economista Carlos Marques Carrasco, uno de los primeros puntos relevantes y donde va a sacar no quiero decir provecho porque el tema de seguridad no se debería ver así, pero internacionalmente hay empresas, hay fuentes de abogados que se dedican solamente a lo que son temas laborales. El tema del sindicalismo va a ser conceptualizado de otra manera, va a ser organizado de una manera que yo asumo 10 personas en las cuales yo veo mi conveniencia porque mi jefe de seguridad está viendo que no está haciendo bien atendido, yo no estoy haciendo bien atendido porque he demostrado que 10 veces mi médico ocupacional cuando yo le he llamado me dice que está haciendo algún trámite en el IES o que el gerente le mandó a otro lado o que incumplió cuando yo tenía que venir. Entonces, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer un sindicato, voy a hacer una asociación participativa dentro de la empresa con el fin de que nosotros nos podamos organizar y el fin no es por hacer que la empresa y la organización de hoy en adelante y conformado nosotros vamos a tener, vamos a ofrecer, se me ocurre media hora más de trabajo y vamos a hacer mejor las cosas, sin embargo la empresa también tiene que reconocer eso y tiene que aportar con otras cosas de acá. El sindicalismo en el Ecuador nunca fue bueno, el sindicalismo en el Ecuador hace 25, 30 años los principales sindicalistas yo me acuerdo que eran, bueno, es que digo porque no tenía gusto de razón todavía, pero yo me acuerdo el daño tremendo que hicieron los productores de llantas por ejemplo, o sea, hacían unas huelgas y unas manifestaciones y lo peor de eso es que tú no podías intervenir o sea, de verdad son intocables ante eso son intocables entonces yo sí les aconsejaría meterse un poquito más hacia el marco legal de su empresa y llegar a la par de eso no estaría y satisfacer tampoco criterios de nadie sin argumentos sin embargo es bueno uno saber cómo manejar las situaciones como les digo y van a ver esto de aquí a un año después de que venga la intervención de el 20 de enero sale reforma el 23 de 23 y el nuevo código de trabajo y está parado el código de trabajo está parado el 20 de enero sale el nuevo código de trabajo no sale está parado hasta ayer justo ayer me confirmaron que es que hay el 20 de enero ¿te garantizo que no con el resto ha subido el proyecto? ¿si? ya, ya, ya lo coquieron totalmente ¿cuándo coquieron? esta semana hace un par de semanas solo hay reformas puntuales bueno dentro de eso hay algunas reformas por ejemplo de los técnicos de seguridad pero en el 2393 porque eso sí no es fácil de cambiar no hace falta en la congreso ¿qué cambio lleva en relación? yo te digo que uno de los cambios más fuertes que va a haber es esto o sea meterle sindicalismo no sindicalismo no se va a llamar un sindicalismo se va a llevar una participación ¿esa riguridad de lo del 2393? no te puedo asegurar 100% pero eso es una de las mejores herramientas que se vienen para hacer es que ¿en qué desencadena todo esto? desencadena en que de una u otra manera las empresas tienen que sentirse presionadas a poder aportar más eso es lo que interesa a los bien pero todo esto también es una rama sectorial sectorial de cada empresa por eso no está tan definida claro pero no puedes no puedes sesgar a una empresa para conseguir una asociación agrupar una asociación que vele con los intereses propios o sea sería discriminatorio decir este tipo de industria va a tener y esta no pero eso todavía se debe estar en análisis está en análisis mira está en análisis pero lo que más necesita lo que más necesita el gobierno es recaudar es hacer recaudaciones si usted digo el 20 de enero tal vez se demore pero yo pensaría que hasta mitades de año no va a pasar lo que hicieron es el cambio por ejemplo que están mirando los 2% más de incremento a la aportación del empleador que va a ser para la violación patronal y para la ciudad de que tuviste perfecto vuelvo a decir mira todo esto está en un riesgo psicosocial lo que estamos nosotros hablando y yo lo que me decía ¿a qué iba a qué yo iba antes? es que dentro de todos los factores yo decía riesgo mecánico se nota más ¿por qué? porque te cae una máquina y te flagelaste un pie ¿no es cierto? pero esto es mucho más complicado ¿es subjetivo? claro que sí pero tú también vas a tener gente especializada que se dedica al 100% a esto y vas a ver que ya no va a haber o sea sí va a haber pero van a haber bufetes especializados en código laboral en leyes laborales y ellos van a especializarse más en eso como puede haber yo que sé mucha gente especializados seguros en cierto tiempo entonces son cosas que hay que tener cuidado ¿no? y uno tiene que saber cómo manejarlas y nuestros técnicos de seguridad tienen que ser expertos en esto junto con departamentos legales y con salud ocupacional todo es latente y todo es arma de doble filo cuando no se sabe manejar bien las cosas bueno vamos al tema del factor psicosocial para hacerles ver la importancia de un factor que no se ve muy relevante decimos que es un accidente de trabajo un accidente de trabajo también se considera el que se produce durante la ejecución o por órdenes del empleador durante la ejecución de una labor bajo autoridades aún fuera el lugar de barras de trabajo clarísimo ¿no es cierto? no solamente es necesario que una persona esté cumpliendo sus 8 horas sino el jefe le dijo ¿sabes qué? necesito que te vayas a llevar esto el otro día estás bajo mi orden se considera un accidente de trabajo igualmente se considera un accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde residencia a los lugares de trabajo o viceversa en esto por ejemplo yo hablaba con mi técnico de seguridad porque yo mi lugar de trabajo era en Llano Grande entonces yo por evitarme el tráfico me iba por las 10 de agosto y me metía por los moteles entonces esa no es una vía que supuestamente está dentro de lo normal o digamos dentro de lo que cabe racional es decir cojo me subo a las 10 de agosto y yo bajo totalmente recto ¿verdad? como yo argumento voy a argumentar digamos que yo tengo algún accidente y quiero que esto reportar como accidente laboral no se considera un accidente de trabajo si usted fuera de una línea normal o de un de día para ir a mi trabajo como dice una ruta normal ¿qué no se considera accidente de trabajo? ¿tienen claro que no se considera accidente de trabajo? ¿sí? claro ¿qué no se considera accidente de trabajo? no se considera accidente de trabajo si un afiliado se hallara en el estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica a excepción de casos producidos maliciosamente por terceros con fines dolosos cuando el accidentado sea sujeto pasivo de siniestro o cuando el tóxico provenga de la propia actividad que desempeñe el afiliado y que sea la causa del accidente clarísimo ¿verdad? ¿qué más no se considera? no se considera accidente de trabajo si el afiliado intencionalmente por sí o valiéndose de otra persona causar incapacidad esto por ejemplo se ve mucho más en lo que es la cosa gente que gente que se ha flagelado porque psicológicamente no es tan bien no es tan bien se le enfermo alguien la mamá tuvo alguna yo que sé alguna enfermedad tuvo cáncer por ahí no sabe cómo hacer las cosas ¿sabes qué? me corto un brazo y me mantiene toda la vida y tengo otro para trabajar o por última tengo un ingreso mensual fijo pero no solo psicológicamente cuando económicamente no es tan bien la gente está dispuesta incluso yo conversaba con la médico ocupacional de nuestra empresa y ella me decía que ella trabaja en otras empresas que sí ha tenido casos en que van y dicen oye si esta vida se me afecta más será que consigo recuperar mi carrito entonces eso sí es súper importante tomar en cuenta y lo que tú decías una de las cosas más importantes respecto de lo que es política y de esto es que cuando se hacen los profesiogramas y el reglamento hay que aclarar súper bien todo lo que tiene que hacer o no hacer el trabajador o sea qué funciones sí tiene o no tiene que hacer qué herramientas están autorizadas o no autorizadas o no autorizadas cuáles son dólares de trabajo inclusive justo lo que tú decías lo que recomiendan es decir o sea cuál es la puta que tú sigues nuevamente para ir al trabajo porque si fuera de salud que es un accidente ya no se sucede la empresa si es que tú no has estado autorizado a trabajar con un martillo y se martilló el dedo ya no se sucede la empresa porque lo que hacías tú como un martillo yo también aquí les voy a dar un consejo o sea no yéndome contra colegas míos o gente que tiene una maestría y que pueden firmar un documento o desempeñar una función de técnico de seguridad es muy importante como decía Andrés que la política esté muy clara aparte de eso las personas que trabajan tienen que ser parte de la compañía mira hay muchas personas ustedes deben saber que hacen reglamentos que hay un copy-paste de un reglamento interno o de una política de seguridad y cobran un cheque de 500 dólares al mes o ir a hacer monitoreos y hacer todas las cosas entonces si una persona no está dentro es muy importante coger su sistema de gestión que la persona que está dentro de la organización pase a ser parte primordial del mejoramiento de calidad continua que obviamente todas las empresas vamos a querer tener no necesitan tener un sistema ISO de mejoramiento de la calidad o de aplicación de procesos para que una persona esté dentro de lo que la organización quiere ninguna empresa tiene una misión ni una visión con el fin de perder o con el fin de causar accidentes obviamente el técnico de seguridad tiene que estar muy de la mano a estas cosas como les digo o sea no está bien una persona que venga una política general con copy-paste y cobra vuelvo por eso ¿qué más no se considera un accidente de trabajo? no se considera un accidente de trabajo si esto fuera el resultado de un delito por el que hubiera sentencia conedatoria contra el asegurado cuando se debiere a circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor conforme a las definiciones del código civil extraña a trabajo entendiéndose como tal la que no guarda ninguna relación con el ejercicio de la actividad laboral clarísimo la persona acá está haciendo lo que debe o sea no se considera un accidente de trabajo así como hay accidentes de trabajo decíamos que nosotros inicialmente la charla decía gestiones técnicas en seguridad y salud ocupacional nosotros tuvimos dos personas que les atropelló un carro pidiendo el trabajo y nos dijeron que si se consideraba tenía otro nombre no hacía este trabajo pero que si que tenía que ser todo un papel para reportar eso nosotros no hicimos nada ellos te dijeron que hagas eso y tu jefe de seguridad o encargado de seguridad tenía la obligación tú eres la jefe de seguridad tú tenías la obligación de reportar eso yo decía al comienzo que no importa que cada una de las personas que estamos aquí tenemos diferentes actividades si una persona trabaja en petróleos tal vez pensamos que es mucho más complicado pero no es más complicado es más fácil porque esa persona tiene una cultura desde hace 25 años de cómo trabajar te cuento algo que me pasó te voy a decir delante del jefe no me dejaron entrar ahí por un proceso de alcocheque a una era porque usé el cuadro bucal me fui me jodé y me dejaron ingresar pero me pareció excelente o sea siempre me había pasado y no o sea siempre había pasado y yo sé que si yo voy a trabajar en el sector de petróleo yo no puedo consumir una cerveza pero personas que están aquí que tienen por ejemplo el tema de la conclusión es muy complicado es muy complicado porque a una persona le estorba mientras está haciendo algo que algo le esté balanceando la espalda que es un al mes entonces a esa persona es más difícil comprender en tu caso como decía tanto un petrolero como una empresa un bufé de abogados como una empresa de servicios una empresa que hace consultorías igual está cumpliendo su labor diaria o sea está yendo a desarrollar sus actividades diarias y si tiene un accidente que se llama un accidente itiner vimos antes pero te voy a explicar un poquito más dentro de lo que es legalmente hablando si se considera un accidente de trabajo entonces es la obligación de reportar ese accidente si tú no lo reportas hablábamos antes de eso ¿no? ¿qué pasa? si a mí me dijo que yo digo oye me tengo un accidente de trabajo y por si acaso estás al día en ¿cómo se llama? en los aportes chuta tal vez no son mala gente sabes que no estoy al día pero pago la siguiente semana y mientras tanto arreglemos esa persona lo más fácil que puede hacer es decir sea tu riesgo del trabajo y puede demandar si no mira te acuerdas solamente de algo que el sistema de gestión de prevención de riesgos o el sistema que estamos actualmente que se está implantando es un sistema de calidad entonces si tú lo cumples bien o sea aparte de evitarte cualquier problema estás aportando que tu empresa sea mejor ¿no? competitivamente sea mejor que es el tema de la calidad maximizar utilidad y minimizar errores enfermedades profesionales también son afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo del asegurado el asegurado y que producen incapacidad estamos hablando de las enfermedades que a largo plazo a ejemplo se me ocurren soldadores un soldador está digamos bien y tiene la responsabilidad de protegerse con equipos de protección y en ambientes abiertos sin embargo el 85 o el 80% están propensos a lo que es cáncer se considera una 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 enfermedad laboral siempre y cuando él haya cumplido las normas de seguridad que estaban establecidas por su que él haya cumplido perdón las normas de seguridad que estaban establecidas en su organización de no ser así el empleador va a decir sabes que yo te di todos tú tenías todas las lo que a mí en lo que a mí respecta tenías todas las protecciones y tú no te protegiste tú fuiste el responsable esto no es una una enfermedad ocupacional es una responsabilidad tuya esto bueno si les dicen yo después les puedo pasar lo que traté de hacer es poner un poquito más de argumentos en donde se encuentra cada cosa de la que nosotros estamos hablando esto por ejemplo está dentro del reglamento general de seguros de riesgo de trabajo en la resolución 390 del IES en el primer anexo del código de trabajo me parece súper importante porque o sea es muy complicado tener un código de trabajo o en 333 o en 390 y poderte leer todo para ver justo cuando te pase algo ir a ver ¿verdad? entonces bueno aquí están con pautas muy claras de donde uno puede dirigirse si es que llegaría a pasar algo algo sumamente importante dentro de lo que es legislación y normativa hay que ver que no se vean muy bien sin embargo aquí ustedes tienen todos los parámetros y su guía principal de donde pueden buscar toda la relación y la existencia legal para poder hacer frente a cualquier accidente que tengan o cualquier adversidad que propongan hay personas que igual dicen mira aquí la OIT dice algo la norma americana dice esto la chilena realmente el sistema de gestión que nosotros tenemos es una copia de la chilena colombiana y del español o sea es un concepto unido de todas estas tres normativas sin embargo nosotros estamos regidos en el Ecuador y cualquier cosa que pase cualquier abogado cualquier persona experta en leyes se va a ir por lo que dicen las leyes que rigen aquí más no la que es más completa o la que estuvo 10 años de estudio antes y tuvo un mejor resultado nosotros estamos bajo las leyes de la normativa ecuatoriana primero sobre la constitución de la república del Ecuador son muchas las que yo les estoy citando sin embargo es una buena herramienta para que pueda voy a mencionar unas pocas simplemente entonces está la constitución del Ecuador los convenios internacionales ratificados en la constitución por la OIT está el instrumento andino de seguridad la decisión 584 y su reglamento de aplicación resolución 957 de la CAM el código de trabajo obviamente el reglamento de seguridad de salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del medio ambiente del trabajo el decreto está en el decreto 2393 el reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos e instalaciones de energía eléctrica super importante esto les vuelvo a repetir no todos trabajamos en riesgos biológicos o en salud ocupacional donde nos puede fichar algo y estamos solamente en riesgos biológicos hay normativa para cada riesgo o para cada accidente laboral que se pueda presentar solamente en este tenemos reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos de instalaciones de energía eléctrica reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas para el tema de la construcción reglamento de seguridad para el manejo de plagicidas y pesticidas se me ocurre la gente que trabaja en florícolas o ese tipo de segmentos reglamento general del seguro de riesgos del trabajo reglamento general de responsabilidad patronal de 10 reglamento de sistema de auditorías de riesgos del trabajo de 10 y de 10 super importante el reglamento de general de responsabilidad patronal de 10 porque se les ocurre que debe ser muy importante este reglamento ustedes como directivos quieren estar bien asesorados por lo menos deberían saber cuánto puede costarles una indemnización si es por causalidad o por irresponsabilidad del empleador o por irresponsabilidad del operario de una u otra manera las que no están dadas y es super importante en esto por lo menos saber inclusive para que calculen costos o para hacer un presupuesto se debería saber cuánto me puede a mí porque yo debo tener un presupuesto para accidentes de una u otra manera y saber cuánto me costaría una indemnización a la larga que serían el peor de los casos o cuánto sería una investigación de accidentes dentro del reglamento del seguro del IES siguiendo los parámetros cuánto más o menos me podría costar qué más tenemos el reglamento del uso de esto principalmente son agentes tóxicos químicos muy fuertes tenemos el reglamento de seguridad para el uso de amianto la ley contra incendios y su reglamento de predación inmigración protección de incendios el reglamento de emisiones de radiaciones no ionizantes reglamento de seguridad minera seguridad y higiene de los trabajadores portuarios protección radiológica normas de asbesto plomo y mercurio la legislación por última bueno tenemos aquí más pero es súper importante también le damos lo que son normas INEN NFE GPI y RT que son normas técnicas ecuatorianas en la cual dice ejemplo se me ocurre que la norma ANSI Z87.1 dice que un lente de seguridad es ahora sí porque nosotros manejamos mucho lo que son equipos de protección personal y es donde más nos especializamos digamos que una gafa tiene esa norma esa norma quiere decir que un balín a una distancia de unos 5 metros volcados por una pistola de CO2 va a permitir que aguante el golpe que se quiebre tal vez pero no que pase el impacto pero si yo me voy y me dice mira a mí me pasó eso amenazaron un piedrazo y aquí dice la normativa ANSI dice que esto oye tú no estás bajo la ANSI estás desde el Ecuador si bien es cierto es un compendio las normativas técnicas del INEN de la RT todas estas se agrupan el mejor ejemplo es que las personas deben saber quiénes importan que ahora tienen que pasar por las normativas del INEN sabiendo que las normas técnicas internacionales son muchas mejor y que tienen que venir a ser expuestas por normas digamos en ciertos casos que son absurdas como las puede considerar cada uno por lo cual puede parecer excelentes de igual manera las normas técnicas ecuatorianas del INEN son las que regulan todo este tipo de argumentos estos son los organismos de control nacional tenemos el CIST el Ministerio de Relaciones Laborales el Ministerio de Salud Pública el IES y el INE estos son los únicos organismos que pueden auditar y que pueden capacitar dependiendo a la actividad que ustedes vayan a ver el primero es súper importante es el CIST ustedes ven que ahora estamos haciendo una charla informativa más no certificada ni tampoco documentada que es lo que implica el CIST el CIST el único comité que garantiza que personas especializadas pueden brindar asesoría sobre temas de seguridad a compañías súper importante también esto cuando ustedes busquen asesoría dentro de una organización o una persona que quieran que tenga un poco de mejor nivel o que esté dentro de los sistemas de calidad busquen que esté certificada por el CIST obviamente el Ministerio de Relaciones Laborales el IES y el INE como habíamos hablado estos son organismos internacionales solamente para que tengan como referencia OIT OSAS NFPA que es todo lo que tiene que ver con temas de incendio prevención de incendio la normativa la Unión Europea que es la conformidad del producto absolutamente yo creo que el 90% de productos tiene normativa europea no solamente en temas de seguridad sino en absolutamente todo el Ministerio de Trabajo de Inmigración el ANAYOS que es el el organismo regulador como el URI en los Estados Unidos esto es sumamente importante y yo ofrecería ese hincapié antes les decía si sabían lo que era un MSDS o una hoja de verificación de seguridad el MSDS es una hoja en la cual están todas las características de un producto químico la mayoría de personas que utilizan materia prima deberían conocer muy bien esto en esta MSDS en todas las secciones están voy a ir citando para que ustedes vean la identificación de la compañía y del producto es decir que quien emite este certificado es una compañía que está establecida que existe y no una que hizo por ahí un proceso químico y se dedicó a comercializar el producto la información sobre la composición ingredientes peligrosos la identificación del riesgo medidas de primeros auxilios medidas de combate al fuego medidas en caso de liberación occidental manejo de almacenamiento control de exposición los equipos de protección personal son 16 pasos propiedades físicas y químicas estabilidad y reactividad información psicológica información ecológica consideraciones para la disposición final información para el transporte información laboratoria y otra información como ustedes ven tienen todo solamente quiero hacer ver un ejemplo de esta hoja digamos que este es del asbesto blanco porque es muy importante que las personas que manejan seguridad sepan esto porque tienen absolutamente todo y si ustedes tienen algún problema con un agente químico de decir oye en tu hoja de seguridad decía tú solamente aparte de incumplir ni siquiera tuviste el tiempo de revisar está todo lo que habíamos hablado tipos de peligro incendio de explosión inhalación lo que es piel inclusive tiene abajo información general y dice inclusive en lo que son tipos de protección que es lo que se debería usar simplemente para que lo vean para ser un poco más concreto en una empresa de servicios este conocimiento podría haber por ejemplo los productos se limpiezan y se utilizan perfecto claro que si que si me juro tal vez el piso no te hace nada pero un accidente de trabajo te obliga a tener dentro de tu puesto de trabajo digamos que a ti tienes algo que te encanta quebrir el piso y solamente ese componente tiene algo que te irrita los ojos de una manera brutal y que tienes que ponerla solamente en la noche por ahí la persona que limpia se equivocó es una nueva persona y lo puso en el día y todas las personas están que le sacan los ojos por esta recomendación te dice que tú debes tener una ducha de ojos o un lavatorio de ojos dentro del puesto de trabajo como plan de contingencia porque si llega a pasar algo inmediatamente deberías tener un respaldo como proceso de seguridad para poder hacer contingencia a ese tipo de riesgo y es una defensa en el caso que haya un problema legal derivado de esa sustitución porque el MSDS te va a decir que el producto te está obligando a que tú tengas ese tipo de prevención pero tengo que levantar la ficha y capacitarle a las personas de la limpieza y cómo utilizan el producto así es o sea la ficha es cerca de la empresa o el producto la ficha te viene la ficha viene del proveedor el proveedor el proveedor es que yo con popular lo que es el proveedor